El Congreso de los Diputados ha rechazado la candidatura de Mariano Rajoy a presidente del Gobierno. Con 170 votos a favor y 180 en contra, el candidato propuesto por el Rey no ha alcanzado la mayoría absoluta necesaria en esta primera votación de investidura, es decir, al menos 176 votos afirmativos. Se someterá, por tanto, a una nueva votación el próximo viernes. Han votado a favor de Mariano Rajoy los grupos Popular y Ciudadanos que acordaron un pacto de investidura y los diputados del grupo mixto pertenecientes a Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro, con quienes el Partido Popular fue en coalición en las elecciones, y Coalición Canaria que alcanzó un acuerdo de investidura. Los votos en contra fueron los de los grupos socialista Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, Esquerra Republicana, el Grupo Vasco y los diputados de las formaciones políticas del Partido Demócrata Catalán, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, todos en el grupo mixto. En la sesión de hoy, Rajoy ha debatido con todos los grupos parlamentarios. La segunda jornada del debate de investidura arrancó con la intervención del líder del grupo socialista. Pedro Sánchez dijo que su grupo parlamentario votaría no y lo argumentó en las políticas de recortes y en la necesidad de un gobierno limpio, justo y social. El grupo confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea repartió su tiempo entre los portavoces de las formaciones políticas que lo componen. Pablo Iglesias criticó la gestión del actual gobierno del PP, los recortes y el aumento de la desigualdad. Planteó también la posibilidad de una alternativa de gobierno de izquierdas. El líder del grupo parlamentario de Ciudadanos dijo no fiarse del gobierno de Mariano Rajoy y que por ello el PP ha tenido que firmar sus condiciones para alcanzar un pacto de investidura. Además, Albert Rivera emplazó al grupo socialista a no taponar la investidura y a usar sus escaños para controlar un posible gobierno del candidato popular. Joan Tardá, diputado del grupo de Esquerra Republicana, centró su debate en lo que califica como el derecho a decidir de todas las naciones que componen en el Estado español. El portavoz de ERC señaló que seguirán trabajando para conseguir los objetivos del independentismo, socializar la riqueza y construir una democracia directa, participativa y moderna. El portavoz del grupo del Partido Nacionalista Vasco replicó a Mariano Rajoy, que está destrozando el estado de las autonomías con su idea de la unidad de España. Aitor Esteban también criticó que su gobierno haya reducido las inversiones reales del Estado en el País Vasco y le acusó de falta de colaboración institucional. Ya en el grupo mixto, el diputado del Partido Demócrata catalá, francés OMS, se opuso al acuerdo de investidura por considerarlo recentralizador y contrario a la lengua catalana. Mientras Joan Valdoví, de compromis, aseguró en su intervención que otra alternativa de gobierno es posible. El resto de formaciones políticas del grupo mixto intervino para fijar su voto. Fora Asturias y Unión del Pueblo Navarro informaron de su sí, al igual que Coalición Canaria. Los diputados de Bildu y Nueva Canarias votarían en contra. El portavoz parlamentario del Grupo Popular usó su intervención para defender las políticas del gobierno de Mariano Rajoy. Rafael Hernando hizo referencia a los acuerdos alcanzados con otras formaciones políticas y expuso la necesidad urgente de un gobierno en España. Rajoy, que respondió uno a uno a los representantes de los grupos parlamentarios, fue el encargado de comenzar el debate de investidura en la sesión del martes. En la exposición de su programa de gobierno reivindicó la necesidad de continuar con las reformas para hacer posible el aumento del empleo y del crecimiento económico. Tras este primer no a su investidura, el próximo viernes se celebrará una segunda votación, 48 horas después de la primera, en la que interviene el candidato por un tiempo de diez minutos y los grupos parlamentarios por cinco cada uno. Después se repite la votación, en la que el candidato necesitará más si es que no es, es decir, la mayoría simple de votos afirmativos.